Hola amigos, saludos desde nuestra página Zona Sur La Noticia, queremos advertirles a todos nuestros vecinos de los diferentes lugares del cantón de Corredores, Golfito y otros alrededores que tengamos mucho cuidado porque están circulando noticias en las redes sociales, noticias muy creíbles, muy confiables de personas que andan rondando las casas para robar como pueden observar en este video, tenemos ahí un video tomado de Colosal Estéreo en el que se observa a una persona intentando abrir unas ventanas y eso pues nos hace llamar la atención para estar prevenidos y tomar toda clase de medidas que nos ayuden a contrarrestar la acción y las consecuencias de estos maleantes así que les dejamos este video con esta advertencia, compártalo y comuníquese con sus amistades, tomen todas las medidas posibles para no permitir que los maleantes se adueñen de lo nuestro y no solamente se adueñen, sino también la posibilidad y el peligro de que le hagan daño a su familia así que esta es una colaboración de Zona Sur La Noticia para toda la población de los cantones de la Zona Sur y probablemente de muchas otras partes del país